Del puerto de Palo partió Colón, con tres canabelas y un gran corazón. Soñaba con tierras lejanas talleres, a donde llevase su amor y sufrir. Un 12 de octubre a ellos llegó, y el nombre de España tomó posesión. El gran admirante, así descubrió, el gran continente que América soñó. Cristóbal Colón, marino genóves, soñaba y soñaba en riquezas tener. La reina Isabel les pido ayudar, con tres canabelas que mandó a juntar. La niña, la gente y la santa María. Su salón es más y nunca la hija pudió sin llegar. Ahora están aquí, en este pueblo lindo donde yo nací. Con tres canabelas, con tres canabelas, con tres canabelas. Con tres canabelas, con tres canabelas. Pero continente, que la América no nos descubrió. Hasta la mañana. La reina Isabel les pido ayudar, con tres canabelas, con tres canabelas. La reina Isabel les pido ayudar, con tres canabelas. La reina Isabel les pido ayudar, con tres canabelas. La reina Isabel les pido ayudar, con tres canabelas. La reina Isabel les pido ayudar, con tres canabelas. La reina Isabel les pido ayudar, con tres canabelas. La reina Isabel les pido ayudar, con tres canabelas. La reina Isabel les pido ayudar, con tres canabelas. La reina Isabel les pido ayudar, con tres canabelas. La reina Isabel les pido ayudar, con tres canabelas. ¡Gracias!